La imagen que le voy a presentar generó alerta. El jueves pasado, un joven de 24 años, llamado Luis Daniel, llegó en su vehículo un Corvette color placas, con matrícula del estado de Morelos, a comprar una malteada en una plaza ubicada sobre la calle Miguel Hidalgo, a unos metros de la iglesia de la Virgen del Camino, muy cerca de la vía Atlas Cayotl. Minutos después, unos sujetos lo sacaron a la fuerza del establecimiento donde estaba y lo subieron a un vehículo blanco. Esas personas portaban gafetes de la Policía Federal. Al principio, en redes sociales, la imagen circuló y decía que se trataba de un secuestro. Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que no se trató de ningún secuestro y que el joven está sano y salvo en su casa. Sin embargo, no han aclarado si se trató de una detención de una corporación federal o de qué se trató. Muy raro este tema, muy, muy, muy raro este tema, que ocurrió el pasado jueves en la zona de Angelópolis, atrasito de la iglesia de la Virgen del Camino, atrasito de Homaripo. ¡Gracias!